Mésame Pero esta no es la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte de suerte Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte de suerte Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a ti Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte de suerte Música Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte de suerte Música 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 Música